Terminó la primera etapa, que era la apertura de los padrones para que los usuarios residenciales se inscribieran. Esa etapa finalizó, lo que sí, todavía no recibimos los listados de cómo quedó la segmentación en cuanto a los ingresos de los diferentes usuarios residenciales. Estimamos que antes de fin de mes la deberíamos tener disponible. Bueno, no sé si la gente recuerda, básicamente se dividía o se segmentaba el universo de los usuarios residenciales en tres categorías de acuerdo básicamente a sus ingresos. Aquellas personas que ganaban más de 445.000 pesos entraban en el rango de altos ingresos y los que ganaban menos de 127.000 en el rango de bajos ingresos y después quedaban los rangos medios los que se encontraban con un ingreso que estaba entre esos dos topes. Luego de esa etapa lo que falta implementar una vez que la cooperativa reciba esos padrones es decir, bueno, es dividir el universo de nuestros usuarios en esas tres categorías adecuar los cuadros tarifarios para cada una de esas categorías, de esos tres niveles de categoría con lo cual vamos a tener, por un lado, lo que llamábamos los de altos ingresos que van a tener una quita del 100% del subsidio que en términos de plata va a significar dependiendo el consumo si tenemos en cuenta una factura promedio de la cooperativa 16 de octubre que está en un consumo de 206 kWh por mes va a pasar a pagar en ese caso que consuma unos 200, va a pasar a pagar unos 3.700 pesos más por mes. Lo que sí establece un esquema de quitas se hace en el plazo de 6 meses en tres cuotas bimestrales, o sea que la primer cuota si se hace a partir del consumo de septiembre le va a llegar en los hogares en el mes de diciembre van a ser unos 2.200 pesos más, después se le van a ir agregando 1.200 más dos meses después y después dos meses posteriores allá en abril le va a llegar la quita plena del subsidio que en este caso estamos hablando de unos 3.700, 3.800 pesos siempre dependiendo del consumo de este usuario. Para el caso del nivel medio, la quita del subsidio va a ser del 30% y en este caso va a haber un tope además, es decir, no va a perder la totalidad de subsidio, va a perder la mayoría, digo, va a perder una quita del 30% con este tope de 400, 400 kWh hora mes si no tiene gas y si tiene gas 400 y si no tiene gas de 550. En este caso ese 30% de quita del subsidio va a significar unos 1.100 pesos siempre hablando de consumidor del rango de 205, 204 kWh hora por mes que es la demanda promedio. También se va a hacer en un esquema de 6 meses con lo cual le va a llegar en 3 cuotas, van a ser unos 400 pesos en diciembre, después de 2 meses más unos 400 pesos más y allá en abril van a ser los 1.200 pesos más que va a pagar en el caso de la energía eléctrica. Y el último rango que es el de menores ingresos que están debajo de los 127.000 pesos mensuales de ingresos, van a mantener la misma tarifa, es decir, que no van a recibir modificaciones, el subsidio se mantiene en un 100%. Bien, en cuanto a este esquema y a los consumos, los 400 kWh, ¿cuántos vecinos de Esquel consumen eso y cuántos están por arriba? Entre Esquel y Treveri en la cooperativa 16 de octubre tiene 13.000 usuarios de los cuales 1.300 usuarios se pasan de ese consumo de 400 kWh hora por mes, lo que estamos hablando es de un 10%, es decir, el 90% no va a recibir el tope, pero no confundamos, este 10% es de lo que consumen más, no tiene que ver con el nivel de ingresos. Claro, es otro dato que requiere... Es otro dato que todavía no lo tenemos, después, porque si vos estás en altos ingresos y consumís 200 kWh, perdés el subsidio, independientemente de que consumas menos de los 400. El tope de 400 va para las otras categorías, es decir, te van a mantener el subsidio hasta ese nivel de consumo de 400 kWh por mes, y el excedente lo vas a pagar a la tarifa plena, es decir, sin subsidio. Gracias. 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 Gracias.